Música 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 ¿Le contaba Joan a Germán que el secretario me dijo que si me quería ir para la ciudad, pero no no Música ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si quieres Sí, si quieres Y si quieres Y si quieres Sí, lo escribes Y si quieres ¿La regalas con el chat? ¿Ya? ¿No? ¿Como así? ¿Pero lo recubrimamos? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿Sí? ¿Nos ya la hicieron? No! Hay 10 pins de la luce con tu hermoso Hay 10 en la misales ¿Parece? La cabana Con mi saco Bueno Al estudiante normalmente le da mucho trabajo ¿Es esto que se llama? Matemáticas Resolución de problemas ¿Sí? Vamos a volver unos expertos Por lo menos el propósito mío Es que ustedes se vuelvan expertos En resolución de problemas Matemáticos ¿No? No familiares No sentimentales, nada económicos Nada de esas cosas Problemas matemáticos ¿Sí? Nos vamos a fundamentar Nos vamos a avanzar En cuatro principios En cuatro principios Un matemático Que ha pedido Con ya Con ya Fue El que O uno de los que mejora De ellos Hicimos algunas inversiones Para el servicio De bioseguridad Dado que tenemos Cinco cedos Y pues esos seis millones De un Esca Oye ¿Qué? 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 Sí, claro Pues A ver A ver A ver A ver A ver la misma comunidad mañana hacemos el pesaje allí en La Rosita y en el segundo de mañana